Bueno, tengo el gusto y el placer de estar en contacto con el doctor Lorenzo Fernández Viña, que nos atiende muy gentilmente desde San Nicolás. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la atención. Gracias por invitarme, un gusto estar en contacto con ustedes. Un placer, doctor. En San Nicolás está, ¿verdad? En San Nicolás, sí. En la provincia de Buenos Aires. Doctor, hemos hecho un contacto en los últimos días y me pareció muy, pero muy interesante charlar con ustedes, más en este momento, ¿no? Gracias a un contacto que nos unió de alguna manera. Por lo tanto, doctor, bueno, tratamientos. Estamos hablando obviamente del COVID-19. Usted es un inmunólogo de gran prestigio. ¿Qué sabemos de tratamientos? Por aquí se habla mucho de ivermectina, se habla obviamente del tema ibuprofenio inhalado. Sé que usted es un investigador y conoce muy bien del tema. ¿Qué nos puede contar? Le cuento cómo empezó, por qué nosotros somos la capital del ibuprofenato. Acá, bueno, usted sabe que este es un producto, una molécula que desarrollaron en Córdoba, que la comercializa el laboratorio Elbar. Este es el ibuprofeno que conoce todo el mundo, que la molécula se hace desolubilizada y eso permite que se puedan nebulizar. ¿Cuál es la razón por la cual es conveniente nebulizar ibuprofeno? Porque el daño más grande lo hace el proceso inflamatorio cuando se genera a partir del contacto del virus con el pulmón. Ustedes saben que en biología la respuesta de rechazo que hace el organismo para combatir a una anoxia agresiva, patógena o infecciosa, es la inflamación. La inflamación sería la barrera, o sería la trinchera que organiza un órgano para defenderse de un atacante. Cuando entra el virus al pulmón se genera una violenta inflamación, que tiene una característica de inflamación que genera el pulmón para contrarrestar al virus del COVID, es absolutamente violenta, a tal punto que hace más daño que el propio virus. Es como la propaganda esa que mata a un mosquito con bazoca. Es decir, hace una inflamación que destruye el paréntema y eso es lo que distribuye al enfermo a terapia intensiva o al respirador o a la muerte. Por eso, como sabemos nosotros que la inflamación es la madre del trastorno grave del COVID, sabíamos nosotros desde un comienzo cuando empezamos, nosotros fuimos los primeros en el país, o de los primeros que iniciamos el tratamiento con plasma, porque esta experiencia la copiamos de la gente del Maitegui, que es el instituto que está en Pergamino, que desarrolló el plasma de convalescientes para enfermos de fibra hemorragica argentina. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia nosotros la extrapolamos para el COVID y bueno, entonces ya hace como más de dos meses. Siempre estamos adelantados dos o tres meses a Rosario y dos o tres meses a Buenos Aires, porque ellos tienen más problemas burocráticos. Nosotros acá somos prácticos, directamente cuando probamos de que algo sirve, lo usamos. El secreto para que sirva es que se use en forma precoz. Si usted usa el ibuprofenato o el plasma, cuando el enfermo ya ha sido invadido su pulmón, ya los resultados son pobres y por eso, bueno, están los estudios que han demostrado que no sirve, pero no sirve en los casos en que usted llega tarde, porque cuando usted dejó que el pulmón sea roto por la inflamación, ya el tratamiento que usted haga para matar al virus no sirve, porque ya el daño pulmonar está hecho y entonces por consiguiente va a ser menor oxigenación y los trastornos que trae la falta de oxígeno en los tejidos y cómo se desencadenan todas las complicaciones propias de los enfermos que terminan muriéndose o agravándose. Entonces, bueno, sí. ¿En qué etapa se aconseja, digamos, el uso? Tiene que ser de leve a moderado cuando está por pasar a severo grave. Entre el tercer, cuarto y séptimo día. En esa etapa, cuando nosotros usamos que tiene una eficiencia absoluta, la doctora Cobo, que es jefa de clínica médica acá en el hospital, tiene el 100% de éxito, 70 pacientes con plasma y buprofenato. Nosotros a eso le llamamos el goal standard, porque somos los únicos en el mundo, los argentinos, que tenemos ibuprofenato. Entonces, combinamos el triple plan, que es corticoides, ibuprofenato y plasma. Es decir, tiene que ser entre... Uno ya, como tiene tanta experiencia, yo llevo más de 700 pacientes estudiados, en el momento que usted ve que no se va... El 80% se cura solo. Quiere decir, usted lo aísla, le da instrucciones, lo deja en su casa y el enfermo se cura sin ningún tratamiento. Como pasa con la provincia de Santa Fe. Aquí en la provincia de Santa Fe, tengo entendido, se ha autorizado, no hace mucho, como tratamiento compasivo, se llama. ¿Qué significa exactamente eso? Se llama uso compasivo ampliado cuando usted no tiene la autorización del ANMAT, pero usted, bajo su responsabilidad como médico, experto, va a usar un producto que ya está, digamos, que es utilizado habitualmente, como en el caso del ibuprofeno, que es bajo su responsabilidad y tiene que asegurarse de que no le vaya a hacer daño y vaya a ser beneficioso. Bueno, eso fue lo que nosotros probamos cuando Guillermo García desarrolló la molécula en forma similar a la que se desarrollaba en Córdoba. Y un día me llama y me dice, mira, vos podés probar a ver si esto sirve. Entonces yo, como tengo experiencia en investigación, hice un ensayo clínico probando primero las reacciones adversas y los contratimpos que pueda traer el ibuprofenato. Después fuimos midiendo la dosis y bueno, después fuimos midiendo el efecto terapéutico. Ahí nos encontramos con la sorpresa de que servía. Y era lógico que sirviera porque si el ibuprofeno cumple una función de inflamación antiinflamatoria, porque eso se lo sabe usted que cuando usted está inflamado y tiene un dolor de cuerpo toma el ibuprofeno. Entonces, bueno. Un punto le pido. El ibuprofeno es lo que habitualmente tomamos aquí. En fin. Nada más que el invento está en que se hizo molécula para sububilizar. De manera tan que así usted la puede nebulizar porque si no la pastilla no la puede nebulizar. Claro. Bueno, eso es. Como el bronquio, el rasgo central es que la inflamación es la que destruye el pulmón y genera el daño irreversible. Nosotros sabíamos que teníamos que usar y eso lo usamos al corticoide, lo usamos de un comienzo porque sabíamos que fisiopatológicamente lo que traía trastornos era la inflamación violenta del pulmón y dijimos, bueno, el antiinflamatorio por excelencia y el corticoide. Nosotros empezamos a usar corticoide también en los primeros momentos y después salió graciosamente una información de Oxford que decía que el 38% de los que habían usado corticoides morían menos. Nosotros sabíamos que no es que mueran menos por el uso del corticoide, sino que es porque como usamos corticoide precozmente para evitar la inflamación y daño, entonces obviamente los que usan corticoide en forma precoz, bueno, en una forma que nosotros lo damos muy particular, que eso se lo explicamos a los médicos, la inflamación se reduce y por consiguiente hay menos daño y esos son los enfermos que llegan a un buen final que son, bueno, en el caso, acá está todo universalizado, acá está estandarizado. Las 117 camas de COVID de los tres lugares de internación de áreas COVID tenemos el mismo protocolo de tratamiento, acá no se discuten los tratamientos, acá a todos le damos ibuprofenato, plasma y corticoides, bueno, depende de cada caso en particular y en qué indicación, en forma precoz, porque eso lo remarcamos en todas las charlas que damos, porque si lo da tarde no sirve, por lo siguiente, bueno, pasa con toda la medicina, todo lo que se hace tarde siempre tiene más inconveniente. Y por consiguiente, bueno, la doctora Cobo en los hospitales públicos, acá no tenemos problemas, yo sé que en Santa Fe algunos hospitales públicos tienen problemas, pero de cualquier manera el uso compasivo significa, acá, bueno, acá está tan impuesto que sería imposible no usarlo, porque si no tendría un problema legal con la familia, porque usted no usa lo que tiene disponible para ahorrar tiempo de enfermedad, daño y muerte, ¿no? O sea que acá los que no lo usan se tendrían que hacer responsables penalmente, como pasa con la secretaria de Salud Pública o ministra de Salud Pública de Neuquén que no quiere usarlo, porque bueno, entonces yo le digo a la gente que está en el movimiento para pro uso de los recursos para el COVID, que le hagan responsable penalmente por la cantidad de vidas que se pierden por no usar los recursos que hay, que son pocos, por lo siguiente, no podemos dar retaseando el uso de cosas que sobre todo que para el COVID tenemos pocos, tenemos, bueno, a usted le interesaba la ibernequina porque creo que en Correa había empezado también un movimiento. Sí, doctor, esa parte quería preguntarle especialmente, aquí realmente tenemos le cuento un poco el panorama, una polémica de alguna manera, las autoridades locales no lo aconsejan, no lo utilizan, un médico en especial, el doctor Alonso, bueno, agarró un poco la posta y se ha hecho cargo y realmente está atendiendo a mucha gente con un éxito, según los testimonios de la misma gente, con un éxito muy importante, bueno, la gente, las autoridades locales dicen que aún no está admitido el tratamiento, por lo tanto, no se hace uso oficial, digamos, de la ibermectina. ¿Cuál es su opinión, doctor? Nosotros, todo lo que sabemos que no hace daño, la ibermectina es súper conocida porque es el tratamiento que se usa para las armas, así que es súper conocida, usted, la ha tomado millones de personas, o sea que sabemos, bueno, si usted toma cantidades enormes en mucho tiempo, pero es hepatotóxica y neurotóxica, o sea que afecta el hígado y afecta también a las fibras nerviosas, pero hay algunas experiencias de que en litro, o sea, en el laboratorio, las células pulmonares contaminadas con virus y se le coloca ibermectina es que le impide la entrada. Bueno, en base a eso, bueno, hay una especie, por supuesto, hay mucha diferencia entre una evidencia de laboratorio a la vida general. Pero de todos modos, si usted, algo interfiere en la entrada del virus, aunque no esté totalmente todavía demostrado, porque es un estudio muy complejo, no se va a poder hacer ahora probablemente porque estamos en epidemia, pero de cualquier forma, es muy cómoda porque usted toma tres pastillas por semana, son 18 miligramos, una vez a la semana que no le va a traer ningún trastorno y acá, bueno, los laboratorios se avivaron y elevaron los costos enormemente porque pasa así como en la ley fuerte del mercado, bueno, acá hay dos o tres farmacéuticos que son formulistas, los mismos que hacen ibuprofenato, también fabrican la ivermectina que sale muchísimo menos que, y acá nosotros tenemos todo el personal sanitario protegido con ivermectina, yo tomo ivermectina, ya le digo, es verdad, es decir, hay cosas que no se pueden probar porque usted no puede hacer un ensayo clínico en decirle, bueno, usted sabe que un ensayo clínico se llama a doble ciego, si usted agarra 10 pacientes que le da ivermectina y el otro día el paciente le da pastilla con forma de ivermectina pero no tiene ivermectina, usted no admitiría que yo le haga un ensayo clínico a usted porque supóngase que a usted le toca la ivermectina que supuestamente le haría bien y a su hermano no le toca porque le tocó al azar el placebo eso en épocas de epidemia no se puede hacer esos estudios se hacen en época de paz en época normal y ahora estamos en época de guerra contra el virus por consiguiente es decir, hay alguna evidencia es decir, hay algunos casos que bueno, obviamente no podemos probar si fue porque la ivermectina o porque la naturaleza del paciente o por el efecto sugestivo es decir, que mejoraron cuando se les dio ivermectina acá nosotros como tenemos es decir, usamos la ivermectina como prevención algunos lo hacen como, lo agregan como tratamiento mientras el enfermo está cruzando la enfermedad pero el tratamiento básico son plasma y bucofenato y corticoide o sea que bueno pero de todos modos lo usamos yo la tomo mi familia la toma mis amigos lo toman mis pacientes lo toman ahora la van a buscar sistemáticamente acá en San Nicolás va a haber 25 o 30 personas que lo están tomando o sea que lo que después es fácil es valorar si es que se enfermó menos gente porque está protegida o prevenida por ivermectina ¿Y cuál es la experiencia doctora en su zona digamos realmente ha sido en su zona digo cuál ha sido la experiencia ha sido un tratamiento digamos aceptable de buen resultado todavía no hay un estudio una evaluación en donde se agarren 100,000 o 5,000 personas y veamos si el índice de morbilidad o sea de enfermedad es menor todavía no hay un grupo de gente muy entusiasmada trabajando en eso que lo encabezan el doctor OMS entonces bueno acá por lo pronto lo estamos usando porque está accesible a precio no hace daño y bueno es un aporte más entonces debe haber acá yo creo medio San Nicolás debe estar tomando porque todo el mundo va a buscar la receta porque bueno no trae trastornos y bueno es una forma y aparte es una forma de sentirse amparado doctor se podría entonces asegurar que por lo menos no trae acciones secundarias al menos de importancia y otra me decía usted que se toma en forma preventiva digamos una especie de vacuna oral yo la tomo en forma preventiva porque felizmente no he tenido contacto sí, sí se usa no, no es que es una droga súper probada porque es la droga que se usa para las armas no sé cuántos años hace o sea que todos los metólogos conocen a los locos lo que es la ivermectina no es un producto que a usted le trae en una droga que ni sabe qué y que le dice en esto que es bueno para prevenir el COVID es una droga que la conoce todo el mundo entonces bueno se ha hecho alguna experiencia básica de que parece que sirve y bueno es decir yo creo que oponerse sin tener pruebas de que o sea pruebas de que sirva no hay pero tampoco no hay pruebas de que no sirva entonces oponerse en época de epidemia que estamos haciendo todo lo posible para resguardar la salud de la gente y en lo posible en el caso del bucorfenato que ahorra muchas muertes porque ahí si hay estudios de valoración de respuesta y hay trabajos hechos como en el hospital italiano de Rosario en donde se demostró que ahorra el 50% del tiempo de cama quiere decir que se acorta la enfermedad al 50% entonces usted ¿qué hace? evita que colapse el sistema porque al tenerlo menos le da lugar a otras personas entonces tiene ese beneficio también usted ahorra tiempo de internación ahorra evita el colapso del sistema cantidad de internados ¿no? reducen los internados algo al estado o a la obra social o sea que hay cosas que se discuten y aparte los argumentos que uno escucha el argumento más sólido que tiene la gente que quiere joder porque realmente no tiene ningún sentido nosotros acá tenemos calculo nosotros tenemos 117 enfermos internados de COVID acá está todo protocolizado todos los sanatorios hacen lo mismo ninguno discute nada hay 500 médicos de San Nicolás de la zona no discuten el uso de nada o sea porque acá estamos para ayudar a la gente y para eso es nuestra función como médico y no para andar entorpeciendo acá la autoridad sanitaria Higienes García es de Cade San Nicolás el Ministro de Salud Pública a nadie se le puede ocurrir digamos querer interferir en el uso de algún producto que pueda llegar a ser útil porque va a tener el escárnio público de la gente por tonto por no usar otro término porque estamos en un programa público pero acá todo está universalizado todos los sanatorios usted calcule nosotros tenemos 117 camas de un poco para enfermedad de COVID y le hacemos tres nebulizaciones por día o sea que hacemos trescientas tres por ciento cuatrocientas trescientas y pico cuatrocientas nebulizaciones diarias y si llevamos más de un mes y medio debemos mandar entre 15 y 20 mil nebulizaciones si tenemos en cuenta las que ya se hacen también en domicilio porque ahora bueno estamos todos cebados y lo hacemos en todos lados antes le digo porque era uno de los argumentos que yo he escuchado con los sanatorios de Rosario y demás era que cuando le hacía la nebulización difundía el virus en la habitación y era peligroso para el personal de enfermería bueno al principio nosotros tomamos todas las precauciones con la máscara con estofandas hacíamos todo de acuerdo a los dispositivos bueno después es tanta la gente que se internó y era tanta la epidemia que ya lo hacíamos en la misma pieza por máscara común sin estofandas y no tuvimos ningún problema después la misma experiencia uno lo entiende y bueno los beneficios son enormes o sea que bueno y ahora estamos haciendo también el renato en nebulizaciones en la familia y usted lo hace en la casa en la casa nadie tiene máscara especial tiene el nebulizador común o sea que bueno sabemos que algunos nebulizadores a pistona producen moléculas más pequeñas que penetran mejor bueno nosotros lo hacemos como una nebulización común porque ya estamos tan saturados de gente que en este momento no puede mandar con tanto detalle antes doctor Lorenzo Fernández Viña con él estamos charlando desde San Nicolás doctor el tema de tanto de Ivermectina como de suero equino recuerdo no hace tanto tiempo haber visto en la TV pública gente de salud de la nación diciendo que ya salían los protocolos para que se pudieran utilizar ¿por qué después se demora tanto o son informaciones que se desvanecen hay intereses allí que juegan ¿cómo lo podría usted explicar si es que seguramente conoce el tema? que cuida su espalda porque en realidad el director de un hospital público tiene miedo que lo sancione que lo sumare es decir estamos en la Argentina o sea que yo entiendo que las leyes y las disposiciones hay que respetarlas pero la NARMAD no puede aprobar nunca nosotros tenemos gente en NARMAD tenemos amigos nuestros en NARMAD la NARMAD no puede aprobar algo que no se ha hecho un ensayo clínico que cumpla con todas las disposiciones de regulaciones internacionales porque no estamos en una época que podamos hacer un estudio ya le vuelvo a repetir yo no puedo hacer un estudio ensayo clínico dándole a uno agua y al otro el producto porque no me parece humano entonces esperemos cuando pase el tiempo y haremos los ensayos la experiencia la experiencia la da fundamentalmente la realidad nosotros llevamos más de 15.000 nebulizaciones creo que tenemos pruebas suficientes para ver los resultados de los pacientes y ver los problemas que nos presentan tenemos cero problemas digamos adversos indeseados y tenemos bueno resultados muy buenos y sobre todo si se usa a tiempo yo hablo mucho cuando hablo por televisión del timing en el momento lo que pasa acá es que los enfermos que se mueren son los que se quedaron en sus casas esperando que Dios los ayude y después se agravan y cuando ya se agravan tienen el pulmón roto por consiguiente saturan mal el oxígeno tienen poco intercambio vacioso y después tienen hipoxia que es la pérdida de oxigenación periférica y por supuesto esos son los enfermos que después van a terapia intensiva van al respirador bueno eso sí son los enfermos que ya están jugados y bueno eso Dios los ayuda pero nosotros el logro nuestro es no lograr que el enfermo llegue a terapia intensiva es decir nosotros evitamos que llegue a terapia intensiva que el enfermo se trata frecuentemente y en 5 a 6 días ya hasta en 10 días lo damos por curado o sea que ahora si usted espera que el pulmón se rompa ya no va a haber nadie que se lo sursa y entonces ahí ya va a haber un problema de saturación de oxígeno y por lo siguiente después tiene disminución de oxígeno en los tejidos y hace una claudicación multiorgánica que como el enfermo termina pero nosotros bueno el logro máximo que tenemos con un paciente es que no llegue a terapia que se resuelvan usted sabe que el 80% se cura solo sin nada o sea que hay una enfermedad que en cierto modo si usted lo maneja bien se resuelve bien y el otro 15% porque el otro 5% decía muy grave no lo valoro ahora el 15% son los que bueno van a de severo a grave o crítico y esos son los que en ese momento oportuno usted le aplica los recursos que hay ahora que son poquitos y si lo aplica oportunamente le frenen el proceso de evaluación inflamatoria y por consiguiente bueno el daño es mucho menor y la evaluación después el proceso de evolución de la enfermedad es bueno que es la experiencia que tenemos nosotros aquí por eso nos consultan de todos lados porque con 15.000 utilizaciones nadie puede decir si el glucosperato sirve porque yo no tengo ningún interés comercial ni siquiera ni siquiera al contrario jugaría mi prestigio si estuviera insistiendo en algo que no sirve para nada o que no aporta beneficio y sin embargo al contrario acá están los 500 médicos de San Nicolás totalmente contestes de que esto sirve y que hay que usarlo nadie permitiría no usarlo si no le dan ebullición a alguien la que la familia empieza a presionarlo porque no le usa si no lo usara acá a nosotros no ocurre pero al contrario hay una demanda social de los recursos pocos que hay y es al revés en otro lado tienen que discutir los problemas con las autoridades acá las autoridades no existen como problema de interferencia tienen que respetar pero si no la población se la pasa por arriba porque la demanda por supuesto las autoridades sanitarias del lugar la intendencia y demás a mí ni siquiera me han hablado por teléfono para decirme che no te parece nada no no directamente ni se discute no se trabaja no se trabaja en conjunto con la parte oficial digamos nos damos si nada nada no se le puede ocurrir porque podemos llegar a lograr que la echen a la ministra de salud de la secretaria de salud pública se empieza a molestar por la misma gente que empieza a molestar para el veredicto de la gente para cumplir funciones para ayudar a curar a la gente no para estorpecer acá me da mucha pena el médico que por desconocimiento empieza que no está aprobado que esto son todas cuestiones son pelotudeces digamos formales porque usted lo que tiene que hacer cuando está frente al enfermo porque habría que ver si él está frente al enfermo que le está muriendo o está grave y usted qué le dice la familia no mira no hay más nada que hacer vamos a dejarlo que Dios lo ayude no acá sabemos que hay posibilidad de atenderlo y entonces todo el mundo está advertido que hay que hacer rápido intervenir rápido para evitar que la enfermedad avance entonces esto lo sabe todo el mundo porque lo estamos diciendo por radio por la prensa escrita por todos lados y bueno hay común conocimiento así todo así todo hay problemas con las muchachadas que son irresponsables que andan sin barbicos que toman del mismo pico en los parques esos son los que van a traer hubo una enorme cantidad de epidemias en el verano cuando empiezan a juntarse en las quintas y bueno ellos son fuertes se agarran enfermedades leve o nada pero van a ser portadores del virus lo van a llevar a la casa y se van a informar los riesgos y eso va a ser el problema de lo que le pasó a los europeos los europeos empezaron con la playa los bolines los va a reunión y bueno ahora tuvieron la segunda ola pero por supuesto porque tenían nada más que el 10% de la población inmune porque se había enfermado y tenían el 90% todavía virgen y acá es igual acá llevó un millón de enfermos contagiados más el 14% de asintomáticos bueno póngale 2 millones 3 millones de personas que están protegidas porque se enfermaron o porque tienen inmunidad innata o sea inmunidad propia y tiene 40 millones todavía que son pastos fértiles para el virus o sea que tenemos nosotros acá un terreno pero propicio para una epidemia espantosa y en el verano cuando la gente empieza a contagiarse porque se van a juntar porque el propio del verano de la quinta de la pileta de los grupos del río de la calle lo que sea bueno ahora vamos a tener un problema de ese tipo bueno ahora sí va a venir si se concreta creo que sí que está la vacuna rusa que bueno la empezarán a aplicar a fin de mes doctor ese es el tema con el cual quería seguir y desde ya es un gusto escucharlo y verlo por la claridad que usted tiene en fin no solo el conocimiento sino la forma de explicar que tiene que es fundamental para que todos lo entendamos usted tocó el tema con el cual me gustaría redondear esta charla ayer país de sorpresas el nuestro no nos en fin no digo desayunamos porque fue la noticia por la tarde pero en fin nos sorprendió la tarde con la noticia de que de repente vamos a tener vacuna aparentemente ahora en diciembre luego en enero se habla de 10 millones de dosis luego otras 12 millones vacuna rusa que dicen por otro lado que está en fase 3 ¿cómo debemos interpretarlo esto doctor? ya hay polémica y ya las encuestas la gente duda muchísimo ¿qué nos puede aportar? y yo quiero empezar a cuestionar y a empezar con que no se cumplieron los tiempos pero usted cuando se apliquen 100 150 mil vacunas ya sabe que si sirve o tiene problemas o sea que después usted por supuesto en el caso de las vacunas cuanto más como en el caso de ahora que nosotros tenemos 15 mil o más nebulizaciones cuando más aplique más va a evaluar los resultados porque va a ver si hay trastornos o no pero la plataforma de la vacuna es bastante parecida a la de AstraZeneca o sea que sería es decir la plataforma significa la estructura con que se arma eso no me voy a extender porque es muy técnico y no es decir hay una vacuna muy sofisticada que es la de Moderna yo tengo un primo que es profesor de inmunogenética en la Universidad de Stanford lo cual es decir hablar del nivel en que está él pone toda la ficha a la vacuna esa porque bueno le pertenece a Estados Unidos está en el área de investigación de él y demás pero es muy sofisticada la vacuna rusa lo mismo que la de AstraZeneca que se está desarrollando lo que usted sabe que acá Hugo Siman tiene un laboratorio en Escobar que va a ser la matriz de la vacuna que después la llevan a México porque en México es Lina el dueño de Claro el que pone la plata para que se desarrolle la vacuna ahí se van a hacer 200 millones la Argentina no tiene para envasar tanta cantidad por eso la van a llevar a México y aparte un poco bueno México va a participar del proyecto ya que es mexicano el que pone la plata ¿no? o sea que bueno juegan al todo nada eso es decirlo pero las vacunas mexicanos más un empresario local ¿no? ¿cómo? es un mexicano más un empresario local creo no, no acá Hugo Siman es un tipo brillante que tiene un laboratorio que es de lujo para que un laboratorio sueco inglés anglosueco decida que un laboratorio argentino fabrique la vacuna porque la matriz la hacen acá tiene que ser de una altísima tecnología y de una seriedad y una responsabilidad tremenda yo que conozco el laboratorio y conozco a la gente es un lujo para la Argentina es un lujo mundial o sea porque si no te imaginas si tienen tantos lugares para elegir y vienen a elegir justo ese laboratorio y por eso ese es un es un empresario bueno empresario de primer nivel que entre las inversiones que hizo en la Argentina fue montar un laboratorio que produce productos por biología molecular de alto nivel entre esos productos antes de oncológico bueno y ahora también va a ser esa tiene dos áreas un área que es el área de la vacuna esta que le dio AstraZeneca para que haga la matriz que después tienen que mandar el producto y la otra área es la de suero equino que también es otro invento argentino que no se le ocurrió a nadie en el mundo eso es la base de la misma forma que se hace el antídoto para el veneno de picadura de víbora usted sabe que usted lo pica una víbora y le inyectan un antídoto que es un anticuerpo antiveneno y usted salva su vida con la misma idea que es interesantísimo con la misma idea dijeron bueno vamos a inyectarle una estructura de COVID modificada que no afecte al caballo no porque haya riesgo de que enferme el caballo sino para que no haya problemas con las asociaciones que defienden a los animales pues si no empiezan después a jorobar con que se le está enfermando a un animal bueno de cualquier manera hace una estructura de virus que se llama antígeno antígeno se dice en biología toda aquella molécula que es capaz de producir un anticuerpo entonces se hace yo estuve hablando con Mariana Frías que es la que maneja el protocolo de suero equino que lo van a tener para noviembre se le inyecta una estructura generadora de anticuerpos del COVID fabricada por el CONICET en un caballo que es el mismo que produce el suero de anticuerpos de veneno de víbora y entonces en vez de producir un suero para veneno de víbora es un suero que produce anticuerpos para el COVID eso se extrae el suero del anticuerpo de caballo para el veneno de COVID es 30 veces más potente que el del suero humano y por cada extracción de sangre que se haga de caballo sirve para 300 pacientes esto usted tiene el COVID y se aplica como si fuera un dejadrón una inyección de endovenosa del anticuerpo y lo bloquea porque es un cuerpo neutralizante y la cura en un ratito la enfermedad eso va a ser fantástico en el desarrollo en el desarrollo del suero equino tenemos con el set un científico nacido aquí en Correa tal vez lo conozca el doctor Daniel Alonso con el que charlamos frecuentemente y está ya está digamos es algo que está esperando que salga porque está más cerca más cerca del programa o sea que ellos están bueno están muy informados de todo porque es un centro de biología de mucha importancia así que bueno como verá tenemos mucha gente acá y fuera del país tenemos a Rabinovich que es de Córdoba que desarrolló las galactinas que es una vacuna que bloquea el efecto de la acción de la célula tumoral bueno habría mucho para contar de esto pero de todos modos después están los anticuerpos hormonales que yo trabajé en el desarrollo con Milstein en Londres en Cambridge o sea que bueno eso es lo que usó Trump eso fíjese lo que hablan de la legalidad ese anticuerpo monoclonal es una bala mágica va directamente a atacar al virus usted ha visto que Trump estuvo un día internado en el hospital naval de Bethesda en Estados Unidos el otro día andaba en una camioneta haciendo delitismo o sea que bueno el anticuerpo monoclonal es una molécula un anticuerpo que se llama monoclonal monoclonal porque solamente actúa sobre un clon sobre un solo nivel que es el antígeno o la molécula que destruye al virus entonces va directamente a atacar esa molécula por eso es un como un misil que va a un punto estratégico minúsculo y lo ataca y lo destruye entonces por su diente destruye al virus eso bueno eso es muy caro muy sofisticado pero es un recurso que está lo usó Trump porque bueno eso es para que vean que en Estados Unidos se permiten cosas a veces aunque no sean aprobadas porque no se trataba de todo es posible ¿no? claro hay que tener la prueba Trump usó un producto no autorizado por la FDA para su propio beneficio y como no tiene problema de costo eso costó 60.000 dólares el tratamiento y duró dos días su enfermedad o sea Trump que es grande grandote que es añoso o sea tiene como 70 años creo o más sí sí doctor con el plasma pasó lo mismo el plasma no estaba aprobado porque faltaban ensayos para probarlo el plasma como le siente servía para matar al virus y bueno pero después como se demoraba mucho el estudio de oficio la FDA y en Estados Unidos hicieron 45.000 habían hecho 45.000 transfusiones bueno después la FDA por insistencia de Trump lo autorizaron antes que estuviera aprobado y acá pasó lo mismo acá se autorizó el uso compasivo recién ahora completaron los estudios fíjese recién ahora hace cuatro que lo venimos usando o sea que hay cosas que en épocas de epidemia no se pueden se tienen que usar si usted ve que ayuda a la gente a resolverle el problema de salud el problema de vida en muchos casos y no genera daño nosotros no tuvimos absolutamente ningún problema o sea que utilizamos mucha gente con plasma ya está legalizado acá en la provincia está organizado acá nosotros en la vida privada tenemos fundaciones con las cuales tenemos intercambio de plasma pero en el hospital como tienen que responder a la provincia tienen una organización entonces cuando tenés que hacer plasma a un paciente llaman a un 0800 le dan los datos y te dicen a qué lugar de la provincia tenés que buscar el plasma nosotros tuvimos un paciente grave que tenía el grupo sanguíneo AB entonces acá no teníamos ese grupo y entonces mandamos buscar plasma a Bahía Blanca ese chico de 39 años que estuvo muy grave le hicimos dos la sed de plasma y salvó su vida o sea que tenemos bueno historias y amédotas a contar también que la medicina no se hace para amedotas Es fascinante ¿no doctor? cuando se escriba la historia de este COVID que estamos atravesando de esta pandemia que estamos atravesando realmente va a haber para películas y libros me imagino en abundancia ¿verdad? Sí bueno acá yo siempre digo mire cuando hablo por televisión digo que nosotros acá luchamos contra cuatro problemas que nos hacen renegar y nos desgatan que primero el COVID segundo la imbecilidad de la burocracia política tercero la imbecilidad de muchos médicos que son renegados o que se yo porque se oponen porque podrían llamar o venir a San Nicolai y ver que hacemos tiene 117 camas con enfermos y tenemos ya dos meses o tres trabajando en esto o sea que vengan miren y vean si realmente tiene sentido ponerse y aparte le están haciendo perder el tiempo a la gente y bueno el otro problema que tenemos es la invisibilidad de la gente tenemos mucho que renegar con la gente que cuestiona que reniega que por ejemplo tengo un paciente que me llama un día y me dice tengo tales síntomas le digo mañana vamos a sacar una placa no puedo bajar el ascensor porque si no me comen crudo los convivientes del edificio entonces tenemos por suerte antes que tenía COVID como si tuviera lepra ahora por suerte ya se ha generalizado y se acepta normalmente porque bueno ahora tiene usted un vecino un pariente un primo y acá tiene COVID todo el mundo entonces ya ahora medio como que ya es natural que se acepte el COVID pero al principio tuvimos problemas porque la gente se ocultaba no decía algunos por no decir o no aceptar que tenían COVID se demoraban y después se morían porque fueron procesos hoy como que se reconoce se acepta la misma gente me parece que ha perdido el temor a tener el vecino con COVID bueno si es que lo va a tener ahora por más que tenga el temor el temor lo siguen teniendo porque el que es miedoso es miedoso el que es fóbico es fóbico por usar un término médico pero de cualquier manera si ya se ha bastante generalizado acá en San Nicolás debemos tener en este momento cerca de 25 mil pacientes para 180 mil que están contaminados ahora usted tiene el vecino el primo el compañero de trabajo el médico el colega ahora ya ya cortó ancho el virus así que entonces hay que hacer las cosas bien para cortar la cadena de contagio por un lado y para evitar que justamente la móvil inmortalidad baje que sea baja o sea que acá nosotros tenemos en el país más o menos un porcentaje de un 3% de muertos igual es bajo 3 de cada 100 es bajo pensar que en la gripe A nosotros tenemos el 10% de muerte y en la fiebre hemorrágica argentina antes que Maitic empezara a usar el plasma de convalescentes tenía el 30 cuando empezó a usar el plasma de convalescentes lo bajó al 3 o sea que bueno nosotros independientemente de lo que nos digan nosotros cuando hemos usado el plasma en forma oportuna y precoz hemos salvado vida gente que estaba con mucho riesgo de muerte así que por eso yo creo que acá hay que ser positivo dejar de lado el de oponerse yo no tengo también ninguna evidencia de que la ivermintina sirve pero la uso la indico la tomo como no me hago daño si tengo algún beneficio mejor y si no lo tengo bueno no pasó nada o sea que colaboré con doctor disculpe usted porque ese es otro de los temas que por aquí se discutía de alguna manera usted lo aconsejaría como uso preventivo no lo digo que lo estoy tomando lo estoy tomando yo lo toma mi hija que es especialista también disculpe supongamos que uno no tiene no tiene contacto con personas que han tenido problemas digamos que uno está en su burbuja bien perfecto sin ningún problema y sin ningún contacto cercano con COVID igual se puede tomar la atribución la persona de manera de preventivo tomar la ivermintina acá acá no hay más ivermintina porque se lo ha tomado todo el mundo acá no tiene que nadie viene a preguntar acá vienen a buscar la receta o sea ni le preguntan a uno si le corresponde o no o sea que todo el mundo lo viene a le digo más la gente viene a buscar la receta de ibuprofenato cuando no sabe que eso ya no es para tomarlo como preventiva como si fuera un licor es decir eso es una indicación de una nebulización que uno lo hace que no hay problema que si lo hiciera el paciente pero bueno nosotros lo manejamos más con conocimiento la cuesta cualquiera pero usted me dio pie para que haga un comentario que yo estoy haciendo ahora últimamente que hay que salir del achanchamiento porque cuando se achancha uno estando en mucho tiempo la gente acá yo escucho todos los días en el consultorio dice ¿cómo puede ser que me agarre a mí que estoy todo hace 6, 4 meses que no salga? bueno justamente lo que uno hay que hacer es quedarse porque el contagio es en este momento es intrafamiliar y intralaboral es difícil contagiarse en la farmacia en el banco en el comercio hay algunos casos de supermercados pero son los menos es decir porque ¿qué pasa? si usted está achanchado el sistema inmune también se achancha entonces pierde agilidad para cuando sea atacado entonces si usted está saliendo que toma contacto con el viento los microbios el polvillo los polen todo su sistema inmune se activa de manera tal que cuando lo agarre lo agarra más en movimiento si no usted se queda achanchado en su casa y después cuando le toca que alguien de la familia le lleve porque acá hay mucha gente que dice yo no sé si no me voy a en ningún lado no le digo mire el virus no aparece pero gracias al Espíritu Santo alguien se lo llevó o sea usted de algún lado lo agarró si lo tiene porque algún lado lo agarró alguien lo llevó no lo habrá ido a buscar usted pero alguien se lo trajo bueno ahora es al revés antes el gobierno decía que no hay que salir a buscar al virus bueno ahora me parece que es al revés lo que hay que hacer es no dejar que el virus lo venga a buscar a uno o sea que yo recomiendo que la gente si sale a caminar con barbijo dos o tres horas por día repartido le hace muy bien a su sistema inmune a su organismo y no corre ningún riesgo porque en la calle el virus no está en la calle no anda el virus flotando en el ambiente para que usted abra la boca y lo respire primero que no abre la boca se uno va a comer barbijo tercero que el virus como sabe que por su peso cae al piso y después bueno no dura mucho en la superficie así que hay que salir a la calle y caminar mucho eso ayuda mucho y no hay riesgo buenísimo ese consejo doctor que yo lo dejo como broche de oro esta nota que para mí ha sido muy pero muy importante muy esclarecedora su sapiencia su experiencia y además la manera que tiene usted de explicarlo hace que me daría ganas de seguir charlando por horas pero la verdad creo que hemos tenido un resumen de todo lo que hay por ver mientras esperamos la famosa vacuna que creo que es mucho y ustedes están trabajando y aprovecho para felicitar en su nombre a todos los trabajadores que tienen que ver con la salud si usted quiere que me pregunte mi opinión yo en cuanto me informe un poquitito más de la vacuna por la construcción y si responde a los parámetros normales que yo creo que eso clara Bisotti cuando ha ido a Rusia esto es todo un juego político entre Cristina y Alberto seguro seguro está al margen está al margen de esta charla si no lo podemos charlar también porque aparece así subletriciamente la compra de la vacuna o sea es todo un golpe político que bueno yo conozco el trasfondo de la interna que tiene el kirchnerismo bueno pero no es tema es simplemente para comentarle bueno lo cierto es que la vacuna tiene digamos tiene una ventaja que se hace bajo la forma tradicional como se fabrica la vacuna de la gripe por consiguiente ya no es un invento nuevo sino es que es una metódica de desarrollo científico ya conocido porque si eso tranquiliza es distinto a la de moderna la vacuna que se ha nacido en Estados Unidos en Seattle porque esa tiene una tecnología muy sofisticada y es totalmente nueva la térmica eso se trató de hacer con el ébola pero no se pudo desarrollar entonces esa parte tiene un grave problema que tiene que trasladarse con 70 grados bajo cero por cual si hay alguna dificultad eso va a ser más para Estados Unidos que para el resto del mundo en cambio bueno puede ser que la fabriquen en el resto del mundo y ahí ya no tienen que buscar tanto problema de traslado pero esta se hace bajo una técnica tradicional igual que como se fabrica la vacuna de la gripe entonces si es tradicional ya los pasos se conocen los resultados se conocen la técnica se conoce entonces bueno tienen muchas cosas a favor habrá que esperar un poco bueno y después bueno cuál podría ser el cuadro el efecto alverso el efecto alverso que puede tener algún estado de gripe un poco de fiebre un poco de día no creo no creo que vaya a generar trastorno neurológico o algún tipo de problema de los que los que son antivacunas están diciendo por ahí que van a empezar ahora bueno ahora le pusieron el plato el alpiste en el plato para que seguramente 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 vamos a tener un escenario bastante poblado no la salud de la gente que está yo en cuanto me documente un poco más en cuanto antes pueda me la aplico así ya terminamos con este desgaste porque el problema es el desgaste muy grande desgaste yo tengo 25 llamados todos los días más los 1 y todo y hablar hay que explicarle la gente está muy desubicada está muy desconocedora muy desorientada porque a mí me llaman para decirme mira te llamo porque yo sé que tengo COVID pero yo no estoy parado si estoy haciendo bien las cosas a dónde a qué camino voy si qué cuál es mi riesgo si la gente no sabe todas esas cosas porque no hay mucha gente que le explique y eso desgasta mucho porque usted explíquelo 20 veces por día es muy desgastante si yo imagino no si mismo quiere que termine esto porque nos vamos a quedar sin personal médico porque todos tenemos que agarrarnos el buque e irnos a una isla y desentendernos de todos cosas que no podemos pero es muy desgastante tremendo lo psicológico me imagino en ustedes mismos con la experiencia que usted tal vez pueda tener obviamente la parte el peso la responsabilidad y lo psicológico es otro tema por ahí a abordar en fin otro dato lo que yo he observado que los que están más hábiles emocionalmente son más proclivos de enfermarse como pasa con todas las enfermedades pero con el virus parece que en particular o sea que todos los enfermos que por lo general consultan han tenido un proceso de estrés previo o sea que hay que cuidarse un poco en ese sentido hay que cuidarse un poco porque así que por eso a mí me llaman todos los días los pacientes que yo estoy atendiendo para contarme cómo van porque es una forma de contención la contención implica muchísimo en el resultado final y también muchos de los pacientes dicen lo que pasa es que yo hace un mes que vengo trabajando lo loco o vengo renegando lo loco o sea tienen un tremendo estrés y el estrés sabemos que es la principal causa de deterioro de la inmunidad por consiguiente al tener la inmunidad de caída obviamente está uno más vulnerable que otra persona eso sí es otro dato importante de la realidad que justamente aprovecho ahora para resaltarlo doctor gracias gracias por su sabiduría gracias por compartirla con nosotros por su humildad por su claridad y bueno ha hecho un aporte grandísimo al menos para esta zona entiendo para la comunidad lo sigue haciendo permítame humildemente mis felicitaciones y bueno tal vez algún día lo volvamos a molestar precisamente si no es demasiada molestia ha sido un gustazo quedo a disposición de ustedes los que necesiten saber hacen un cuestionario todas las dudas que tengan me llaman y las evacuamos todas mientras yo pueda y hacemos todas las charlas y todos los zoom que haga falta no 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 todo lo que sea para ayudar a los demás y para que sirva a que esclarezcamos y podamos transmitir nuestra humilde experiencia con todo gusto acá bueno acá en San Nicolás estamos a su disposición el que quiera venir algún colega que quiera venir a ver experiencia nuestra quiere ver si realmente decimos la verdad porque hay gente que bueno se resista yo tengo varios pedidos de amparo en esta ciudad de la provincia de Santa Fe en Benautuerto se resista no sale el butrofenato bueno ya hemos tenido que pedir hemos tenido que hacer intervenir la justicia para que le permitan los enfermos no tiene sentido no tiene ningún sentido complicarle la vida a la gente cuando todavía ya está la pobre gente sufriendo por estar contaminada o sea que es ir a oponerse bueno yo les podría contar 5.000 historias eso ya no es para estancharla pero no por eso hay que ser positivo y ayudar y bueno si uno ve que ayuda y no hace daño seguir para adelante si usted se cree que yo con 5 años de médico y con toda la trayectoria que tengo voy a exponer mi prestigio y no solo mi prestigio sino que aparte yo estoy atendiendo amigos conocidos vecinos pacientes que atiendo hace 50 años los voy a exponer yo a un tratamiento que más que en vez que de ventaja le traiga trastorno pero sería sería bueno pensarían que estoy lelo que estoy tonto porque ya sería inentendible que yo insiste en algo ahí perdimos el audio doctor ahora sí se perdió el audio doctor no sé si me escucha no lo escucho ahora no sé si usted me escucha doctor hemos perdido el audio pero bueno estábamos redondeando ahí no lo escuchamos doctor bueno mire yo le voy a agradecer disculpen lo estoy viendo y no lo estoy escuchando bueno ahora se congeló la imagen a ver doctor ahora no bueno lo estamos viendo así que dejarle el saludo se cortó se ha cortado su audio pero bueno ha sido un placer grandísimo doctor Lorenzo Fernández Viña y lo vamos a seguir molestando cariño muy bien doctor Lorenzo Fernández Viña charlaba con nosotros aquí muchísimas gracias de nuevo